¿Estás consciente que ya en menos de un año te has convertido en una referente? Ya hablábamos del gafete de la Capitanía, pero para la afición, en diciembre cuando hicieron la broma de que te ibas, mucha gente dice lo que yo y dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué es carnet? ¿Tú vas bien? Pero ya era un indicio de que la afición ya te quiere. ¿Estás consciente tú? ¿Te lo han demostrado? Pues sí, sí. Por ahí veo algunas cosas del camberismo y cosas así. Sí, pues se siente muy bonito porque quiero que disfruten de cómo juego y todo eso y pues me hace sentir muy bien como jugadora y pues me motiva a seguir haciendo bien, seguir mejorando para también como las personas que piensen que soy referente. Ya lo dices, ¿cómo defines el camberismo? ¿Qué es el camberismo? No sé. Cuando hago goles sí asisto. ¿Qué característica debe tener alguien que quiere ser camberista? Ah, buena pregunta. No sé. Puede ser de cualquier, cualquier persona puede ser camberista, creo. Que sea intenso, pasional, no sé. Sí, ajá. Que le guste el América. ¿Qué significa ahora que lo tocas? ¿Qué significa el América? Mucha pasión, ganar, golear, pues tener mucha garra dentro de la cancha, querer ganar siempre. Eso es lo que significa para mí. Gracias. 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 Gracias.